El rasgo más definitorio de FATE es su uso de los aspectos, una serie de frases cortas que se ocupan de trasladar elementos narrativos a efectos mecánicos. Saber construir y definir aspectos es fundamental para controlar el sistema de FATE y eso es precisamente lo que vamos a ver en este vídeo, una serie de pautas y guías que nos van a dar consejos sobre cómo poder construir de forma sencilla cada uno de los tipos de aspectos que maneja el sistema FATE. Hola a todos, bienvenidos. Los aspectos, un concepto tan sencillo como poderoso. Pues lo primero que vamos a hacer es quitarnos trabajo de encima. ¿Cómo? Vamos a recordar cuáles son los cinco tipos de aspectos que se manejan en FATE. Son los aspectos de ambientación, los de personaje, las consecuencias, los aspectos temporales y los impulsos. Y si nos fijamos en estos, vamos a ver que solamente los aspectos de ambientación y los aspectos de personaje son permanentes. Son los únicos que van a estar en la mesa todo el tiempo. Los demás no van a durar más allá de la escena en curso, como mucho. En el caso de los impulsos no duran más allá de la siguiente acción. Los aspectos temporales, que suelen ser los de la localización y los que creen los personajes mediante la acción de crear ventaja, no van a durar tan poco más allá de esta escena. Las consecuencias, que son las heridas que reciben los personajes, sí que pueden durar un poquito más allá. Pero es que son muy muy triviales en lo que es la redacción de cada una de ellas. Así que eso significa que sólo tenemos que hacer el verdadero esfuerzo de crear un buen aspecto tanto para la ambientación, con su problema vigente y su problema latente, como para los cinco aspectos del personaje. Nada más, con la ventaja añadida de que todo eso se hace durante la creación del personaje, que es cuando tenemos más tiempo y estamos más tranquilos y podemos estar cambiando las cosas más fácilmente. Así que todos los aspectos que vamos a tener que improvisar durante la partida van a ser muy sencillos, porque como tienen una duración tan corta, no necesitamos que sean perfectos. De hecho, cuando en este vídeo vamos a estar hablando de crear un buen aspecto, nos vamos a referir a crear un aspecto que cumpla con su cometido. No queremos un aspecto perfecto, un aspecto poético, que además sea increíblemente narrativo y nos cubra absolutamente todos los casos. No importa. Vamos a crear aspectos que sirvan para lo que pretenden. Tener en cuenta también además que los conceptos, los aspectos, tanto de personaje como de ambientación, se pueden afinar al terminar una partida, se pueden estar cambiando y ajustándolos un poquito, por lo que no pasa nada si no los hacemos buenos aspectos ya de partida. Los podemos ir refinando poco a poco. Así que vamos a recordar también, ¿para qué se usan los aspectos? Esto tenemos que tenerlo en mente siempre a la hora de escribir. Recordamos que un aspecto se utiliza para invocarlo o para forzarlo. Es decir, para ayudarnos a nosotros mismos en nuestras tiradas, ya sea sumando más dos al resultado o repitiendo la tirada entera, para ayudar a un aliado, sumándolo más dos a su total, para complicarle la vida a un antagonista, creándole una oposición de dos puntos o sumándole más dos a una que ya tuviera, y para añadir un elemento a la escena. También se pueden forzar para meter a nuestro personaje en líos, lo cual siempre resulta muy divertido, y además recuperar puntos de destino. Es fundamental tener en cuenta esto para poder definir un buen aspecto. ¿Por qué? Porque según el manual nos indican que tiene que tener tres reglas que cumplir un buen aspecto, a las cuales yo añado una cuarta. ¿Qué son? Decir más de una cosa. Es decir, que un aspecto no cubra un elemento demasiado específico. ¿Por qué? Si tenemos en cuenta los usos que van a tener, es decir, nos interesa poder invocarlos para obtener beneficios, nos interesa que cubra más de un aspecto, que diga más de una cosa. Porque si es demasiado específico, lo vamos a poder utilizar en menos ocasiones. Si es demasiado genérico, no es demasiado útil tampoco. Necesitamos que cubra algo relevante. Vamos a ver ejemplos después, no os preocupéis. Pero sí que esa regla es fundamental, que diga más de una cosa. La segunda es que tiene que ser de doble filo. Es decir, tiene que poder ser utilizado de forma positiva y negativa, porque nos interesa poder forzar ese aspecto para meter a nuestro personaje en líos y recuperar puntos de destino. La tercera regla que dice el manual es que sea una frase sencilla. Con sencilla no se refiere solamente a corta, sino también a clara. Y esto es fundamental. De nada nos vale tener un aspecto que sea como enseñaciones y remordimientos, si no tenemos ni idea de qué significa y cómo se va a trasladar la mesa. ¿Cuándo se puede utilizar? ¿Cuándo se puede invocar? ¿Cuándo se puede forzar? ¿Cómo? Si leyendo un aspecto no tenemos ni idea o no tenemos muy claro de cuándo se puede invocar y cuándo se puede forzar, tenemos que reescribirlo y buscar aclarar exactamente a qué nos estamos refiriendo. Esas son las tres reglas. Decir más de una cosa, ser de doble filo y ser una frase sencilla. Y yo añado una cuarta, que es tener muy claro el papel que ese aspecto tiene que cumplir en la partida. Porque queremos invocarlos. No los olvidemos nunca. Porque hay veces que nos emocionamos con nuestros personajes y empezamos a crear aspectos que hablan pues cosas de nuestra vida pasada y que son muy abstractos o acerca de la psique de nuestro PJ, pero que luego en partida no van a ser excesivamente útiles. Así que vamos a tener en cuenta eso porque nos va a dar más vida a los aspectos. Nos va a hacer que sea mucho más sencillo utilizarlos después en partida. Así que vamos a ver cada uno de los aspectos y un poco las guías para construir un buen aspecto de cada tipo. Porque no es lo mismo el enfoque que tenemos que darle a la construcción de nuestro concepto principal que a la de nuestra complicación que a cada uno de los otros aspectos que a los aspectos temporales. Así que vamos a empezar por el primero. El concepto principal. El concepto principal viene siendo una frase corta con la que alguien que conociera bien a nuestro personaje podría describirlo. Pero que lo conociera muy muy bien. Puede que incluso mejor que el propio personaje a sí mismo. Os recuerdo a nuestro ya famoso ex seminarista cazador de demonios. Ese es un buen concepto principal. Vamos a ver si cumple las cuatro reglas. Dice más de una cosa. Nos habla por una parte de ex seminarista, con lo cual nos da parte de su vida pasada. Cazador de demonios. Bien, dice más de una cosa. Podemos utilizarlo en más de un ámbito. ¿Es de doble filo? Sin ninguna duda. Ex seminarista, no seminarista. Ahí ya estamos hablando de poder meterlo en problemas. Y además cazador de demonios. Sin duda vamos a poder meterlo en problemas. Es un aspecto de doble filo seguro. ¿Es una frase sencilla? También queda bastante claro qué es lo que representa. ¿Tenemos claro también cuál va a ser el aspecto que va a cumplir en partida? Pues sí. Sabemos más o menos cuándo podremos invocarlo y cuándo podremos forzarlo. De hecho, siempre cuando se crea un aspecto, cuando se escribe, tenemos que tener al menos dos formas de invocarlo y dos formas de forzarlo. Si no se nos ocurren dos ejemplos de cada tipo, es que o es demasiado genérico o es demasiado específico o demasiado ambiguo. ¿Vale? Así que ese concepto principal nos sirve. Cumple todas las reglas. Para crear un concepto principal lo más sencillo suele ser empezar por una profesión y construir a partir de ahí. Indicar un poco a qué se dedica al personaje y empezar a añadirle adjetivos. Por ejemplo, si tenemos un detective privado, podemos añadirle algún adjetivo referente a su personalidad. Por ejemplo, un detective privado amargado. ¿Vale? O inquieto o intrépido. Algo de esto. Siempre es bueno añadirle algún adjetivo o mezclarlo con otro aspecto relevante del personaje. Por ejemplo, en nuestro detective privado podría ser un inmigrante ilegal. Hay veces que coger dos conceptos completamente dispares y casarlos juntos nos van a añadir mucha vida al personaje. También hay que intentar que casen bien, porque si no, pues mejor buscar otra cosa. Pero no tengáis ningún problema en coger dos elementos completamente distintos y juntarlos y a ver qué pasa. ¿Que funcionan? Genial. ¿Que no? Se cambian. La complicación. La complicación es más sencilla de crear en general, porque como sirve sobre todo para meter en problemas a nuestro personaje, no tenemos que preocuparnos mucho de que se pueda invocar. Es decir, de que podamos utilizarla de forma positiva. Normalmente se va a utilizar solamente con forzados. No significa que todas las complicaciones se vayan a usar solo con forzados, que no todas se puedan invocar. Hay veces que sí, pero es raro. Así que podemos centrarnos más en los problemas que le puede causar al personaje que otra cosa. No debería estar directamente relacionada con el concepto principal. Es decir, si nuestro personaje es el ex seminarista de este cazador de demonios, le añadimos como complicación perseguido por demonios, es evidente y redundante. Estamos cogiendo dos cosas que van de la mano porque se infiere una de la otra y poniéndolo como aspecto separado. Estamos perdiendo la oportunidad de añadir algo más rico. Otra cosa es que en lugar de poner perseguido por demonios, pusiéramos perseguido por Belzebú. Ahí ya estaríamos añadiendo un giro más. Ya estaríamos añadiendo más trama, más chicha, más posibilidades de forzarlo, que añaden más elemento a la historia y que no tiene por qué ir directamente relacionado con el concepto principal. Tampoco debería ser un problema que se pueda solucionar fácilmente. Esto es muy importante porque si no el personaje ya lo hubiera hecho. Si el problema es que, pues no lo sé, somos... nos falta una pierna y estamos en una habitación donde podemos tener un implante cibernético que nos la sustituye, pues no es un problema que podamos forzar. Y acordaos, queremos forzar los aspectos de nuestro personaje. Son momentos importantes para él y nos dan puntos de destino. Así que no tenemos que pensar como en otros juegos donde estamos añadiendo desventajas esperando no tener que usarlas nunca. No, no, aquí no. Aquí queremos forzar nuestros aspectos. ¿Qué tipos de complicaciones hay? Generalmente son de dos tipos. O bien una lucha interna, que es algo inherente al propio personaje, pues un rasgo de su personalidad o una adicción que tiene, algo que no puede evitar hacer, algún miedo, un deseo, un anhelo por el que se deja llevar cualquier cosa. O puede ser una relación problemática con algún grupo, puede estar perseguido por la mafia o algo así, ¿vale? Es decir, algo interno o algo externo. Normalmente crear una complicación suele ser bastante sencillo y os doy el mismo consejo que con el concepto principal. Así como con el concepto principal decíamos que podíamos mezclar un par de elementos para ver qué tal casan, con la complicación podemos hacer algo parecido. Añadir alguna relación problemática rara, diferente o una lucha interna del personaje que a priori nos sorprenda. Nuestro examinarista cazador de demonios, por ejemplo, igual podríamos ponerle como complicación adicto a la bebida. ¿Demasiado evidente? Puede que sí. Pero ¿y si le añadimos un me pierde una cara bonita? Ya estamos saliéndonos un poquito de lo esperado, ¿no? Parece que no se infiere directamente de nuestro concepto principal y le añade trasfondo a nuestro personaje. Ese es el tipo de complicaciones que dan más juego. Intentad que no vayan directamente relacionados, ¿vale? Pues nos quedan ya solo tres. Los otros tres aspectos adicionales que puede tener cada personaje. Son completamente variados porque esos tres ya representan todo. Cualquier cosa que se nos ocurra para nuestro personaje. Cualquier cosa. ¿Por dónde empezar entonces? Bueno, pues podemos empezar por alguna relación, ¿vale? Con una persona o con una organización. Por ejemplo, soplón de la mafia. O le demostraré a Batman que soy digno. ¿Vale? Fijaos que en un caso estamos hablando de una organización y en el otro de una persona en concreta. Pero quiero que os fijéis en este segundo. Le demostraré a Batman que soy digno. Vamos a ver si cumple las reglas que mencionábamos antes. Las cuatro reglas. Dice más de una cosa. Habla por un lado de una relación que tiene con una persona, en con Batman. Y además de cómo lo quiere hacer. Es decir, el ser digno nos va a dar mucho juego. ¿Qué significa eso, no? Estamos hablando de la relación con Batman y estamos hablando de, digamos, la personalidad que le va a implicar al personaje. Así que dice más de una cosa. ¿Es de doble filo? Segurísimo. Los enemigos de Batman nos van a perseguir. Seguro. O van a querer utilizarnos en nuestra contra. Vamos a poder meternos en situaciones en las que nos... demostrar que somos dignos nos va a meter en problemas. Seguro también. Así que, sin ninguna duda, es de doble filo. Es una frase sencilla. ¿Se entiende cuándo se puede usar? Sí. Le demostraré a Batman que soy digno. Se entiende, ¿no? ¿Cuándo lo puede utilizar, por ejemplo? Vamos a ver dos formas de invocarlo y dos formas de forzarlo. Una forma de invocarlo puede ser para realizar algún tipo de acción heroica. Por ejemplo, pues para liberar a rehenes. Otra cosa que se le da muy bien a Batman es la investigación. Así que puede servirnos también, no solamente para obtener bonos a la hora de liberar rehenes o similares, sino también para investigar. ¿Cómo podríamos forzarlo? Pues, por ejemplo, poniendo a nuestro personaje en una situación donde tenga que elegir entre capturar al malo o salvar a un inocente. Lo suyo sería que fuese a salvar al inocente. Es lo que haría Batman. Pero ya estamos metiendo al personaje en la tesitura de que si deja escapar al malo puede causar problemas más adelante. No resulta especialmente difícil, como podéis ver, imaginarnos situaciones de forzado y de invocación. Así que es un buen aspecto. Otros tipos de aspecto que podamos imaginarnos. De especialización del personaje. Algo que se le da bien. Por ejemplo, sigo teniendo el récord de blancos en la academia. O soy el segundo mejor piloto del sector. Sabes que he dicho el segundo y no el primero porque añade más juego. Otra cosa que... Otro tipo de aspecto que podemos indicar es un rasgo destacado. Ya sea físico, mental o social. Un buen aspecto, por ejemplo. Ponme otra. Decidme que no se os ocurren formas de utilizar ese aspecto. Un montón. Otro. Pues claro que puedo arreglarlo. Y además, en la propia forma de escribirlo, parece que hay un puntito de orgullo que nos va a servir para meter al personaje en líos y forzarlos. Otro posible aspecto. Más social. Creo que conozco un tipo. Estamos hablando de que es un personaje con muchos contactos en todas partes, pero también que lo conocen a él. Se podrá forzar seguro para meterlo en líos. O para poner a gente que él pueda conocer en peligro, por ejemplo, para que él tenga que ir a ayudarles. También nos sirven como aspectos, posesiones importantes. Puede ser el personaje, por ejemplo, el portador de Excalibur o el guardián del Grial. Cualquier objeto así parecido puede servirnos para... bueno, pues un poquito como aspecto. Además, normalmente, una ventaja que tienen esos aspectos es que suele ser bastante sencillo ver cómo puedes meter en líos al personaje, dado que cuando tienes un objeto importante habrá otras personas que lo codicien, quieren ir a por él, quieren quitártelo o arrebatártelo o lo que sea. ¿Vale? Con esto acabamos de ver cómo crear todos los aspectos del personaje. Y fijaos que no es nada sencillo. Digo que no es nada difícil. El concepto principal, ya hemos visto cómo, la complicación y los otros tres aspectos. Recordad también, cuando creemos el personaje, que es muy fácil dejar alguno en blanco. Si no se nos ocurre nada al principio, lo dejamos en blanco y ya lo escribiremos más adelante. Ya sea durante la propia partida o al final. Fate no te obliga a que escribas aspectos definitivos durante la creación del personaje. Ni muchísimo menos. Así que, si durante la partida vemos que hay algún aspecto que se nos ocurre que sería mejor que otro que ya tenemos, normalmente no hay ningún problema en cambiarlo en ese momento. Sobre todo, si es la primera o la segunda partida. Si no, puede ser buena idea esperar al final. Y al final de cada partida, además, acordaos que podemos afinar. Podemos cambiar no solamente las habilidades, sino también los aspectos de un personaje. Si vemos que hay alguna forma que se nos ocurra afinar, lo podemos hacer ahí. Así que no nos obsesionemos con crear aspectos perfectos de inicio. El último tipo de aspectos que realmente requieren nivel de detalle son los temporales. ¿Por qué? Porque los otros dos que quedarían son los impulsos. Que como no van a durar más de una tirada, normalmente nos va a servir cualquier adjetivo. Aturdido, desequilibrado, cegado, acorralado, lo que sea. Cualquiera de estos nos sirve. Porque no nos olvidemos, los impulsos no duran más de una tirada. No vamos ni a poder forzarlos, ni a poder gastar los puntos de destino para usarlos más de una vez, ni nada por el estilo. Ni siquiera son aspectos como tal, aunque tengan nombre y descripción. Y los otros son las consecuencias. Las heridas que recibe el personaje. Pero es que esos aspectos tampoco tenemos que elaborarlos. ¿Por qué? Porque esas consecuencias se escriben indicando qué le ha pasado. Tiro una pierna, hombro dislocado, nariz partida, fuera de sí, que podría ser una consecuencia más mental. Cualquier cosa. Normalmente va a ser muy evidente cuando recibes daño qué es lo que vas a poner. Así que tampoco son aspectos que vayamos a estar usando muy a menudo. O sea, que tengamos que estar elaborando con mucho detalle. Usarlos a menudo sí, porque una vez que recibes consecuencias lo vas a sufrir. Así que nos queda únicamente los aspectos temporales, que son los de las localizaciones y los que se usan con crear ventaja. Las localizaciones es importante que solamente convirtamos en aspecto aquello que destaque o bien algo problemático para los personajes o bien algo que los personajes puedan explotar. Cualquier otra cosa, cualquier otra descripción normalmente va a ser bastante más irrelevante. Recordad también que en el caso de las localizaciones solamente queremos añadir aspectos si va a haber tiradas en esa localización. Bueno, si no, ni os molestéis. Tirad con descripción y si de casualidad en algún momento creíais al principio que no, pero luego resulta que sí, siempre se puede añadir algún aspecto a posteriori. Antes de hacer la tirada incluso. O creando ventajas. Pero no os obsesionéis con que en cada lugar al que vayan los personajes tenga que tener un aspecto o dos definitorios. No tiene por qué. Si los personajes van a interrogar a un testigo a una galería de arte, va a ser poco probable que esa galería tenga rasgos tan específicos que ellos puedan utilizar durante el interrogatorio. Así que nos da un poquito igual. Los siguientes son los de crear ventaja. Los de crear ventaja, que son los más, digamos, improvisados de todos, porque lo pueden improvisar tanto los PJs como los PNJ, esos tienen un poco de chichilla. Porque, ¿cómo creas un buen aspecto que se pueda invocar y se pueda forzar improvisado sobre los resultados de una tirada? Bueno, pues es muy sencillo. Basta con tener en cuenta que un aspecto temporal en FATE equivale a un modificador en la mayoría de otros sistemas. En lugar de tener un más dos por altura o un más dos a la defensa por estar escondido o lo que sea, en FATE lo que vamos a tener es una frase. Así que la frase que vayamos a poner debería reflejar un poco la ventaja que vamos a obtener. ¿Me explico? Si lo que yo creo es, cojo una lámpara de aceite y la tiro al suelo, es ¿qué estoy buscando? Estoy queriendo impedir que el enemigo venga hacia mí, por ejemplo. Muy bien. Creo la ventaja y ¿cómo nombro ahora este aspecto? Pues suelo en llamas. ¿Qué es la ventaja que realmente yo quiero obtener? Pues cuando el enemigo venga a por mí, podré usarlo para sumarle, crearle una oposición pasiva de dos puntos, que tenga que superar una tirada de atletismo o similar, o de voluntad quizá, pues si fuese un tema de miedo, si fuese algún animal, para atravesar esas llamas y venir a por mí. Con lo cual, teniendo en cuenta cuál es la ventaja mecánica que quiero obtener, puedo imaginarme fácilmente cómo escribirlo. ¿Vale? Y no tiene más. Realmente crear un aspecto es muy sencillo. Tener en cuenta las cuatro reglas, que os resumo, decir más de una cosa, ser de doble filo, ser una frase sencilla, esto es muy importante. Y tener muy claro cuál es el papel que va a cumplir. Acordaos que nosotros queremos utilizarlo para obtener bonos a las tiradas. Ese es el uso más normal de un aspecto. Repetir una tirada o sumar un más dos. Es lo más común. Así que pongamos aspectos en los que vayamos a aprovechar las tiradas que queremos hacer. Quiero decir, si yo quiero que mi personaje sea especialmente bueno disparando, no tengo por qué ponerle un disparar cuatro. Puedo ponerle disparar dos. Pero luego puedo meterle un aspecto que sea, pues el que hemos dicho antes, de sigo teniendo el récord de blancos en la academia. De esa manera, estaremos disparando bastante bien de media, porque un dos está bien. Dos de base, quiero decir, más el resultado del dado. Pero además sé que si necesito algún resultado superior, tengo ahí un aspecto que puedo invocar. Y así obtener ese más dos o repetir una tirada. No tengo por qué obtener aspectos que me potencien aquello que ya se le da muy bien a mi personaje. Si yo tengo disparar cuatro, ¿para qué quiero un aspecto que destaque además lo bueno que soy disparando? Bueno, ya es bastante evidente que soy muy bueno disparando. Salvo que quiera coger y destacar muchísimo que soy un tirador olímpico, un francotirador de élite o algo por el estilo, para poder obtener resultados enormemente altos, normalmente no te va a valer la pena. Así que aseguraos de que los aspectos, a la hora de invocarlos, vayan a potenciaros aquellas habilidades que os interesen. Esto es muy importante, porque es el mayor uso que le vais a dar en juego. Y nada más. Espero que esto os sirva como guía sobre cómo crear buenos aspectos y que no lo encontréis nada complicado, porque no lo parece a priori. Y acordaos, el esfuerzo en los aspectos de mutación y de personaje. Todos los demás que son temporales, si no son perfectos, no pasa nada. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!